Ya hemos hablado en otros programas sobre el tema de la vivienda o el drama de la vivienda pero hemos enfocado el tema básicamente en los grandes actores que tienen que ver con este gran problema que tenemos como país. El Ministerio de la Vivienda, también el Ministerio de Bienes Nacionales el Congreso, el Plan de Emergencia Habitacional pero existe también una dimensión mucho más íntima que es lo que viven quienes están en la lucha por una vivienda, los comités de vivienda donde hay gran cantidad de hombres y mujeres que se han organizado y están a veces años, a veces décadas, luchando para poder acceder a una vivienda propia, a una vivienda digna a un lugar donde poder estar junto a sus familias. Y están los dirigentes, aquellos que anónimamente están ayudando a organizarse, están ayudando a movilizarse, están ayudando a veces con trámites burocráticos y administrativos para que esto se convierta en una realidad. Con uno de los dirigentes más importantes en nuestro país en el tema de la vivienda vamos a conversar hoy día. Un dirigente que ha ayudado a cientos y tal vez, y se lo vamos a preguntar, tal vez miles de familias a tener una vivienda después de años de estar luchando por ello. Vamos a conversar con Juan Vera. Juan Vera, dirigente del Movimiento Autónomo de Vivienda. Muy bienvenido, qué bueno que estemos acá conversando. Hemos estado varias veces, hemos estado ahí en la calle, en las reuniones, en tantos lugares acompañándote sobre todo y aprendiendo mucho de la lucha que ustedes vienen dando desde hace muchos años. Y de eso quería escucharte. Yo creo que hay muchos que quieren saber esta otra parte, lo que estaba yo comentando ahí, esta dimensión menos conocida de lo que es la lucha por la vivienda, cómo se organizan los comités, cómo trabajan, cuáles son las demandas y las tareas que tienen que llevar adelante. En fin, todo lo que nos puedas contar yo creo que vamos a aprender mucho. Bueno, gracias Tomás. Primero por haberme invitado a tu programa. Lo encuentro fantástico que en alguna medida la gente también se vaya enterando de esto. Deja contarte que yo soy dirigente 35 años. Bueno, año 89 me acuerdo, hicimos la primera movilización grande, donde logramos concertar y conseguir vivienda. En ese tiempo había muchos terrenos y logramos conseguir terrenos para 411 familias. ¿Dónde? ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando del sector Peñón en Alto. Se definía en ese tiempo Avenida Grecia, sector sur. Tenía definido para casitas de Texas. Y llegamos a un lugar nosotros que empezamos a negociar un terreno y forzamos a las autoridades de ese tiempo, que en ese tiempo está la derecha dominando la comuna, y logramos nosotros comprar un terreno obligatoriamente, concertado con Arturo Canales, me acuerdo el propietario, e insertar a familias que ellos no tenían contemplado. Fue nuestra primera lucha en vivienda social. Bueno, desde ahí saqué mi solución. Yo tenía 21 años. Después de los 21 años me acuerdo que mucha gente se acercó. Sigamos a tener continuidad en la medida de conseguir más soluciones. Porque habían comités que en ese tiempo estaban dominados por la ADC. ¿Ya existían los comités de vivienda como los conocemos hoy día? Muchos comités existían, pero estaban los dominados en ese tiempo la democracia cristiana. Pero no lograban conseguir vivienda. Porque lamentablemente, debo decirlo, que uno a través del trámite burocrático, metiéndose al sistema, no consigue. Y lamentablemente uno tiene que movilizarse, hacer acciones para conseguir la vivienda. Y eso apura un poco más el trámite. Después de eso nosotros hicimos la toma de Esperanza Andina. La primera toma, después de la democracia, hicimos la toma de Esperanza Andina, a través de que la gente nos solicitó seguir haciendo comités de vivienda. Porque logramos conseguir el terreno, comprar el terreno y tener solución al corto plazo. Ahí fueron más o menos como tres años. Ahí para que se ubiquen todos. ¿Dónde está Esperanza Andina? Esperanza Andina está ubicado en Las Perdices, casi al final de Grecia, en Las Perdices exactamente con Grecia. Esa es la zona alta de Peñalón. Zona alta de Peñalón. Por eso mencionaba en alguna medida que desde el límite, desde la municipalidad hacia arriba, solamente habían casas de clase media. Y nosotros logramos concentrarnos en ese lugar para cortar el espacio, cortar ese límite o segregación que estaba habiendo. Por lo tanto, hicimos esa toma y lo conseguimos a través de muchas movilizaciones, con la propietaria subiendo el precio. Se hizo una marcha al paraíso, que fue la marcha del dolor, que se le llamó. Y en ese demoramos como ocho años y logramos que el gobierno en alguna medida expropiara el terreno y logramos conseguir casi para 900 familias solución ahí que hoy día están con su vivienda terminada. ¿Así se forma Esperanza Andina básicamente, o así se consolida por lo menos lo que es hoy día Esperanza Andina? Así se consolida y así se consigue a través de muchas movilizaciones, dije. Yo creo que fue una de las organizaciones que tuvo más mística. que la gente, a pesar de estar viviendo, se concentró en una organización de tolerancia cero, en la delincuencia, en tomar, no golpear a las mujeres. Y eso yo creo que tuvo una... Bueno, hay videos que rondan hoy día en YouTube, en el tema El Mirador, donde sale específicamente todo lo que se hizo como lucha. Y eso es entretenido. Bueno, y eso nos ha dado también camino para seguir organizando. Porque la lucha o la organización de los allegados no termina. Sigue habiendo necesidades. Bueno, y después, tercera etapa tenemos la etapa de la famosa Olga Leiva. Casa de tres pisos que también tuvimos bastantes soluciones de familias también organizándonos y también movilizándonos. Y cuesta decir de que nuestras luchas, lamentablemente, han sido a través de lucha. Porque no ha habido ningún gobierno que te diga, ahí están las viviendas, organícense y esto que ustedes están peleando, lo consiguen de esta forma. Por eso yo decía que esta es, de algún modo, la parte íntima o la parte menos conocida. Porque, claro, se conocen muchas veces los temas legales, legislativos, cómo funciona el ministerio viviendo el Serviu. Pero, en realidad, mi experiencia, por lo menos en estos años también, en la Comisión de Vivienda de la Cámara, es que, tal vez, el actor fundamental dentro de todo el proceso de la vivienda son los comités de vivienda, son las movilizaciones que se organizan, ¿no es cierto?, desde los distintos movimientos. Y, de algún modo, la impresión que yo tengo, y sería bueno cotejarla contigo, es que Peñalolén ha sido bastante, no sé si decir innovador, pero ha estado muy adelante en todos los movimientos de la vivienda. Seguramente otras comunas también, pero creo que ha habido una marca muy significativa acá en Peñalolén. Bueno, nosotros le decimos que estamos en la vanguardia. Nosotros estamos considerados dentro de Peñalolén entregando propuestas. No solamente hablando de comités de vivienda, porque una cosa es estar permanentemente haciendo movilización, yendo en contra de las autoridades. Yo agradezco de parte tuya también, tú eres parte del presidente de la Comisión de Vivienda. Cuando hay autoridades que te escuchan, cuando hay autoridades, o el Poder Legislativo de parte tuya, en el sentido de que ha sido un tremendo aporte para esto que estamos haciendo, hemos conseguido cosas. Pero depende de la voluntad, depende de mecanismos, de solución. No solamente nosotros hemos hecho movilizaciones, Tomás, y tú has sido un poco testigo. Nosotros, desde los años 89, nosotros logramos hacer un decreto especial, que es el decreto 140, que en ese tiempo eran las casetas, sitio y casetas. Después, cuando en el tiempo de Piñera, se entregaron, es como dirías a las chuñas, muchos subsidios, y quedamos con los subsidios a la mano, sin tener ninguna posibilidad, porque los subsidios vencían, y logramos convencer a la autoridad, que en ese tiempo era Michel Bachelet, logramos implementar propuestas de Peña Olén, implementar localización, que es una plata que hoy día se entrega especialmente para compra de terreno, y eso es parte de Peña Olén, las propuestas que se han ido entregando. Hoy día, el día de hoy, seguimos entregando propuestas, por eso Peña Olén creo que es la vanguardia no solamente de protestar, sino que también de proponer. Y eso creo que es muy destacable. En todo caso, con lo de los subsidios, te voy a decir, tuve una reunión hace algunos días con el ministro Montes, y nos mostraba que en ese momento en el gobierno de Piñera se entregaron 40.000 subsidios, pero al final se concretaron menos de 15.000, porque en realidad eran papeles, eran papeles que no tenían ningún valor, no habían terrenos donde implementar esos subsidios, no había ningún apoyo real por parte del gobierno. Entonces, claro, se vistieron con ese papel, pero en definitiva no pasó mucho más. Ahora, a propósito del tema de las iniciativas, hay dos que a mí me ha tocado conocer de cerca. Una es una segunda marcha. Yo estuve, esto fue de haber sido hace unos cuatro años, tres años. Una marcha que se hizo, que me gustaría que la contaras un poco, y otra iniciativa totalmente en otro plano, en la que me tocó estar contigo, que le presentaron a Banco Estado una propuesta de un modo de contribuir desde los comités de vivienda para poder tener un mejor ahorro y una mejor posibilidad de adquirir una vivienda. Cuéntanos un poco esas dos... Te voy a contarte tres, porque se nos escapa una importante. Nosotros, yo creo que es súper importante, súper importante contarte que también nosotros hicimos una propuesta de la Glosa 12, que hoy día se transforma en Glosa 10, que esa Glosa hoy día ha servido a nivel nacional, que tiene que ver con terrenos que la gente puede comprar, adquirir, colocando un poco más de plata. Y eso ha dado solución a miles de familias. Y nos sentimos contentos porque es una propuesta del Movimiento Autónomo de Vivienda, que ha sido parte de... Cuando te escucha el gobierno y uno entrega las propuestas y la trabaja también con la DPH del Ministerio de Vivienda, logra hoy día ser parte y sentirse contentos de que esta solución ha dado pie a miles de familias que hoy día puedan tener su solución. En cuanto a la pregunta que tú me hacías, el tema de la marcha al paraíso, tenía una connotación especial de presionar al gobierno y también a autoridades como el Poder Legislativo, de que en alguna medida se estableciera un mecanismo de plan de emergencia. Nosotros, más allá de los 650.000 que puede tener el control el gobierno, como familias controladas, como comité, a través de las PJ y como se puede, ese es el control, pero nosotros creemos que mucho más allá del número. Pues sí, ¿verdad? Nosotros estimamos que incluso es posible que haya un millón de... Nosotros también apuntamos que también puede ser un millón, porque nosotros en la comuna, por ejemplo, en nuestra comuna, tenemos organizados 5.000, pero creemos que son 8.000. Entonces eso debe replicarse en todas las comunas y en todos los sectores a nivel nacional. Bueno, el objetivo principal de ir a la marcha al paraíso, donde fue un tremendo sacrificio de casi 1.200 familias que nos acompañaron y creyeron en buscar una solución a este objetivo, creemos súper importante que esa marcha cumplió el objetivo de establecer el tema, el mecanismo de solución para este plan de emergencia, que dura hasta el 2025. Y esperemos que, estando acá, de ahí te vas a hacer las preguntas, si es que se va a prolongar, pero hoy día nosotros creemos que ese plan de emergencia ha ayudado por lo menos a un mayor número que el control que hacían las autoridades anteriores o los gobiernos anteriores, hoy día creemos que se ha dado espacio, o se ha podido, cuando hay voluntad, hay una ley, cuando se juntan todos los actores, creemos que se pueden hacer cosas mejores. Y eso es, en base a la propuesta... ¿La del Banco del Estado? ¿Esa la vamos a dejar por un ratito más? Ahí conversamos sobre eso. Bueno, acá estamos conversando, conversando hoy día con Juan Vera, dirigente histórico, uno dice histórico, pero en realidad muy activo hoy día en los temas de la vivienda, en el movimiento autónomo de vivienda en Peñalolén, pero que han actuado y están trabajando también con gente de muchos otros lugares, muchas comunas. Y con eso vuelvo a la pregunta anterior, que era esta idea que le presentaron al Banco de Estado como para un trabajo conjunto entre los comités y los movimientos y la banca. ¿Cómo era eso? Mira, para no explicar tan técnicamente, es una cosa súper simple. Nosotros, en nuestras familias, tenemos gente que está en DICOM, gente que tiene problemas de contrato, o sea, no tiene contrato, independiente, por lo tanto, no es atractivo para los bancos, un problema. Nosotros, en nuestra propuesta, le hemos dicho, si queremos conseguir un terreno, si queremos ser un aporte para el Estado también, porque siempre hay un estigma de que la gente quede todo gratis. Bajo ese concepto, nosotros lo que hemos hecho es decir, a esta gente que no puede cumplir para un crédito, que no es atractiva para un crédito en el banco, le hemos dicho al banco, mira, nosotros podemos colocar, por ejemplo, 20 unidades de fomento en un fondo de garantía, ese fondo de garantía se controla en el banco y eso se transforma en que ustedes nos puedan pasar plata para poder comprar un terreno. Para ese efecto, el banco, en alguna medida, tiene ese fondo de garantía donde la gente, obviamente, puede ir pagando. El que no paga, del fondo de garantía se rescata la plata para que el banco siempre tenga su plata rescatándose, que se está pagando. Y las familias, si una familia en seis meses no paga, eso es conversable con lo que estamos viendo con el banco, si no paga, es reemplazada por otra que tenga interés en seguir pagando. Pero esa es la forma de responsabilidad, de querer conseguir las cosas más rápido. Y es una fórmula que estamos viendo con el banco, que obviamente tú ha sido un tremendo aporte ahí, abrirnos las puertas para conversar con el banco y también ver este espacio que es único, como propuesta que le hicimos a la Comisión de Vivienda, donde tú la presides. Y eso puedes contarnos tú también, para que la opinión ahí. Sí, fíjate que me parece interesante porque muchas veces, y lo conversamos en algún minuto, se ve a los movimientos de vivienda con una mirada muy descalificadora desde ciertos medios. Y se los busca atacar como si fueran grupos que entorpecen, ¿no es cierto?, que se pueda avanzar. Y en realidad es lo que decía al comienzo, acá hay un trabajo anónimo que es muy intenso, que es muy importante, que llevan adelante ustedes los dirigentes junto con los distintos partícipes de los comités, como este trabajo, esta relación con el Banco de Estado o con la Comisión de Vivienda. Me ha tocado recibirlo a ustedes varias veces y han podido contribuir con varios de los proyectos que estamos llevando adelante y algunos de los que ya hemos sacado. Y es la parte no visible y que a mí me parece que es muy relevante porque al final esto se logra, el avance creo yo se logra con un trabajo de movilización que creo que es muy importante. Nosotros, por lo menos desde Acción Humanista, promovemos la organización social y la movilización social, creemos que son fundamentales. Si uno mira el proceso humano, todos los grandes cambios se producen por la movilización. Pero eso, por cierto, que va acompañado también con el trabajo de las instituciones y el trabajo legislativo. Ahí es donde estamos tratando de aportar nosotros en la Comisión de Vivienda. De hecho, yo te voy a decir una cosa, el plan de emergencia habitacional no es una idea que nace de la escatósfera. Surge justamente desde captar la necesidad que hay desde los movimientos de la vivienda, la lucha que están dando y acuérdate que al comienzo del gobierno, antes de empezar este gobierno, se hace ese acto muy grande con los movimientos de vivienda. Yo diría que fue el acto más grande que tuvo en ese momento el candidato Gabriel Boric. En la castrina. En la castrina, ¿no es cierto? Donde se firma este compromiso y ahí se da a conocer que se va a llevar adelante un plan de emergencia habitacional. La Comisión de Vivienda, desde que yo la estoy presidiendo, hemos tratado que esté en esa línea. Es decir, antes se la veía bastante más preocupada de cuestiones que tienen que ver con la élite, que tienen que ver con una minoría, ¿no es cierto?, que tiene todo el acceso posible a la vivienda. Entonces se veían cuestiones que tienen que ver con planos reguladores, pero vinculados con los grandes edificios, sectores comerciales, centros comerciales, etc. A mí me ha parecido que lo más relevante es ver cómo contribuimos desde la Comisión al plan de emergencia habitacional con muchos de los aspectos que influyen ahí. Cómo lograr que los procesos sean más rápidos. Uno de los temas más relevantes que hemos tenido ha sido la lucha contra esa ley que se sacó, que es la ley de usurpaciones. Y en la Comisión de Vivienda éramos varios los que estábamos profundamente en desacuerdo porque sabíamos que eso iba a significar un drama humano. Hemos presentado un proyecto de ley que hemos llamado el proyecto PAF. Es un proyecto para tratar de recuperar terrenos que están en manos de las Fuerzas Armadas, se llaman de Patrimonio de Afectación Fiscal. Y está en debate, y está en discusión para que, como no están siendo utilizados, puedan volver a ser utilizados en vivienda social. En este mismo distrito hay un terreno muy grande ahí en La Reina, ¿no es cierto?, del Ejército, pero a lo largo de Chile está lleno de terrenos así. Se habla de más de 1.200 terrenos en manos de las Fuerzas Armadas que no están siendo utilizados. Bueno, es un proyecto que nosotros presentamos y que se está viendo también. Entonces, es una gama amplia de temas que en definitiva apuntan a lograr más viviendas sociales en menor tiempo. Mira, yo quiero decirte una cosa y felicitarse en ese sentido porque es lo que yo decía, cuando hay voluntad, cuando hay una mirada diferente, y tú como presidente de la Comisión de Vivienda, tú has tenido una mirada diferente. El recibir a las organizaciones, el escuchar estas propuestas que hoy día están en camino con el Banco de Estado. Nuestra propuesta tenía una diferencia, o sea, poder organizar al Poder Ejecutivo, Legislativo, los privados, y el tema social. O sea, nosotros mismos como Movimiento Social estar inserto con los cuatro organizaciones más grandes de los que mueven el país, ser parte de eso y entregar propuestas, yo creo que eso lo conseguiste tú. O sea, como presidente, y eso es un agradecimiento, nuestro movimiento agradece enormemente que estas propuestas sean escuchadas. Pero eso decía yo, las voluntades, depende de la voluntad de quien dirija, quien esté al mando, esta es el que abre las puertas. ¿Sabes lo que pasa, Juan, también? Tú antes hablaste que la primera movilización la hicieron en 1989. A mí, mi experiencia personal, pero junto con varios otros amigos y amigas del humanismo, nos tocó participar de la campaña de Laura Rodríguez, que fue la primera diputada humanista justamente acá en Peñalolén y La Reina. Muy querida. Y en ese momento ya era evidente que uno de los problemas más grandes que afectaban a cientos de miles de personas, a los allegados, se hablaba en esa época, no estaban todavía necesariamente organizados como comités, se hablaba de los allegados, era el tema de la vivienda y en Peñalolén era un tema fundamental. Y por otro lado, está una comuna que tiene una historia muy grande de avanzar hacia tener terreno. Lo Hermida nace de las tomas. Y yo entiendo que varios otros sectores de la comuna también. La Faena. La Faena, en San Luis de Macul también. Por lo tanto, hay una historia muy grande relacionada con la lucha por la vivienda acá en esta... Y a mí, bueno, y yo diría que a nosotros, a los humanistas, es un tema que siempre nos ha motivado porque sentimos que es un tema que está poco visibilizado, pero que es tal vez el que afecta a más hombres y mujeres en nuestro país. Yo diría que hoy día, con un millón de viviendas que faltan, tienes cuatro o cinco millones de personas directamente afectadas, más la gente de las casas donde están hoy día, muchas veces ha llegado. Entonces son millones de personas que están afectadas. Tú sabes que nosotros miramos el tema de la vivienda como lo principal. O sea, acoger a una familia que no tiene hogar, que anda a llegar. Tú, una persona a llegar, sufre muchas cosas para atrás. No tengo para qué contarla porque es complicado contar que cada familia sufre consecuencias con sus hijos y todo. Cuando tú le entregas ya a la familia, te sientes con una, con lo principal, proteger a la familia. Un hogar protege a la familia, le da todo lo que necesita y desde ahí para adelante parte con la tranquilidad de salir a trabajar, pero tenía un hogar. Te iba a preguntar sobre eso. Tú tienes tu casa. Hace muchos años. Sí. A los 21 años. Ya. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 47. Bien. Lo decimos aquí. ¿Y qué te motiva así ya más profundamente a seguir en esta pelea? Llevas, no sé, treinta y tantos años. Treinta y cinco años. ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que mueve a seguir en esto? Estoy un poco cansado, pero ¿sabes lo que me da la fortaleza? La necesidad. Escuchar a las familias cuando dicen que necesitan una vivienda y me cuentan lo que han pasado a la experiencia de ser allegados, que yo lo vivía entonces es un sentimiento que uno lo conoce. Pero la satisfacción más grande es cuando tú entregas la llave, Tomás. O sea, entregarla ya a una familia. Cuando tú le entregas la llave a la familia es una cosa que no se te olvida en tu vida. Llorar a la familia cuando están abriendo las puertas, cuando están los hijos llorando con la familia entera es una cuestión que yo creo que todos los años de sacrificios que hemos dado te retribuye todo lo que tú has dejado. Familia, vota de repente a la espera mi familia me entiende perfectamente me entiende perfectamente y agradezco a mi familia en este caso porque lo que uno lo absorbe esta organización es mucho. Yo tengo diferentes comités en mi movimiento y tengo que hacerle reunión a cada uno de ellos. Por lo tanto, son muchos días en la semana no solamente en la organización sino que también en reuniones con la autoridad y con todo lo demás. Entonces, creo que hoy día a nosotros es sumamente importante y eso es lo que te digo todos los años de lucha solamente la entrega ya es viendo a la familia contenta y todo emocionada creo que eso te llena total. ¿Y qué viene por delante? ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes ahora acá en Peñalolén como movimiento? Quiero contarte que mi movimiento o sea, el que represento el movimiento tiene ocho comités hoy día me siento contento y yo di una premisa que no lo saben todos yo tengo por lo menos 350 familias con solución y no lo subo a las redes sociales porque yo perfectamente podría aprovechar subir a las redes sociales pero no lo hago porque todavía tengo familia atrás que no consiguen el objetivo entonces por respeto a ellos no lo he hecho pero la familia me dice que lo haga que lo haga que lo difunda pero eso a mí me trae a veces beneficio y peor problema es como contradictorio me trae beneficios porque la gente en la medida se siente con mayor motivación me trae problema porque mucha gente quiere venirse a la organización la última organización que yo armé desde las ocho hasta las una de la mañana una fila de no te estoy exagerando de cuadras y cuadras haciendo fila para inscribirse en el comité porque hay una credibilidad nosotros nos comprometemos a sacar la villanda acá no hay lucro de parte de la familia de esta organización sino que es sacar adelante su familia su avanzar y en todo lo que tiene que ver yo creo que eso es súper importante avanzado en eso estamos trabajando en la propuesta que estábamos mencionando hace un poco con el banco de estado pero también tenemos ya terreno negociando a través con la municipalidad un terreno que nos va a dar casi solución a todo nuestro movimiento y a otras familias más pero aparte de eso también estoy negociando otros terrenos pero esos son primicias y secretos porque las negociaciones cuando ya están amarradas y déjate decir que el terreno que estoy negociando me sobran muchas o sea con un número menor saco solución a toda mi familia pero lo demás tengo que entregarlo a la mesa de vivienda para otras familias que a lo mejor no tienen la posibilidad de hacer lo que uno hace de conseguir terreno negociar terreno entonces en eso estamos para ser concretamente en lo que nosotros estamos terminando porque si esto no tuviera solución estaríamos obligados a ir a una toma y yo ahí te quería hacer una pregunta antes de pasar ya no estamos llegando al final de esto pero en la ley de usurpación te agradezco que tú hayas votado en contra hoy día nosotros sentimos que y ahí te quiero hacer la pregunta sentimos que la ley de usurpación hoy día castiga a familias estigmatiza familias que a lo mejor se han organizado pero por basta que un campamento cometa un error y todos los demás compañeros que están en una toma perfectamente están organizados hacen las cosas bien como corresponden y son castigados y estigmatizados por todos los demás entonces ¿qué opinas tú de esta ley? mira la ley de usurpación es una ley que creemos es tremendamente errada en su concepción tremendamente cruel en su aplicación y está muy fuera de lo que es entender la realidad actual de quienes están hoy día en una toma nadie se toma un terreno porque está aburrido por entretenerse un rato la toma es el resultado de una familia que está angustiada que está desesperada que no tiene donde quedarse es verdad que hay situaciones muy diversas hay tomas que están efectivamente en algunas quebradas que están con riesgo aluviones bueno y ahí hay que hacer algo efectivamente y a veces hay que hacer desalojos pero la ley de usurpaciones no está pensada para esos casos porque eso ya estaba previsto eso ya estaba totalmente previsto la ley de usurpaciones lo que tiene es que defiende y pone como prioridad la propiedad privada de alguien por sobre el derecho humano a la vivienda a mí me parece que nada puede estar sobre los derechos humanos a la vivienda a la salud y a la educación por eso me opuse y por eso que seguimos peleando mucho hay hoy día dramas muy grandes en San Antonio donde hay una amenaza de desalojo de alrededor de 30.000 personas en Barnechea grupo más pequeño en Antofagasta 12.000 en Alto Hospicio 16.000 son situaciones imposibles yo le he conversado incluso con el presidente de la república que ha dicho efectivamente esto es un drama humano y lamentablemente lo que está pasando es que la corte suprema es la que está empezando a dar la orden de estos desalojos amparándose ¿no es cierto? en esta ley de usurpaciones así que no es un tema complejo y es un tema sobre el cual vamos a seguir luchando y además vamos a seguir conversando yo sé que hay muchos temas más acá en Peñalolén en el distrito en general no sé si alcanzo a comentarte un tema en lo que tú me dicen que estamos medio complicados pero dale dale saltémonos los tiempos nosotros estamos hoy día en un tema de avance con el movimiento autónomo y vivienda estamos un poco en desacuerdo con el plan regulador que se está ejecutando y hace poco hicimos una movilización que pedimos las disculpas que no responden pero para movilizarse a veces uno tiene que hacer acciones y la gente no está enterada no está enterada en absoluto en la comuna no hemos dado cuenta porque hemos recorrido la comuna dado cuenta que la gente no sabe que se está ejecutando este plan regulador solamente para la inmobiliaria y se están estábamos conversando los sectores de la hormiga la faena y San Luis se están encerrando en edificios de altura edificios para en ese sentido encerrarnos a los sectores emblemáticos que estábamos hablando que fueron tomas que son patrimonio de nuestra sociedad que hubo sacrificio de nuestros padres que construyeron eso y hoy día se nos quiere encerrar en edificios en ese plan regulador nosotros en ese sentido estamos dando una tremenda pelea y la vamos a dar hasta el final porque hay que hacerlo por nuestra familia por nuestra gente por los que pasaron y ya lo están por ese sacrificio de patrimonio que nosotros queremos cuidar vamos a decir no al plan regulador en eso estamos tomando me parece muy muy relevante lo que estás diciendo tan relevante que me gustaría que tuviéramos una conversación y te vamos a invitar de nuevo sobre el tema del plan regulador que afecta en particular yo sea la comuna de Peñaló en que tiene además características muy particulares fruto de los plebiscitos lo que hubo en el pasado pero que está afectando y me toca verlo en la comisión a muchas comunas donde están empezando a intentar estos cambios al plan regulador afectando la calidad de vida ¿no es cierto? pretendiendo tapar la realidad de la comuna o de las comunas así que es un tema que me gustaría que conversemos de todas maneras aquí estaremos aquí estaremos muchas gracias ya pues hemos estado conversando una vez más esta vez con un gran gran dirigente social un dirigente comprometido un dirigente de la vivienda con Juan Vera con quien hemos estado en diversas luchas lo hemos estado acompañando y por supuesto que vamos a seguir juntos en esto muchas gracias por la invitación nos vemos chau